Hola, yo soy EFUG Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Les cuento que, bueno, acabo de terminar un directo que hicimos con nuestro amigo Víctor Sánchez de la comunidad Ovicrom y nuestro amigo Pablo Martínez del canal Pablo Martínez. Aquí en la descripción del video les estaré dejando el enlace a los canales acerca de qué tan cierto o qué tan veraz es este boom que han hecho los medios, sobre todo en España, acerca de cuánto dinero gana un youtuber y si realmente reciben ese tipo de remuneración. O sea, declaraciones como que un youtuber por 500 mil visualizaciones tiene cifras como 10 mil euros o una cosa por el estilo. Entonces, emitimos este directo y, bueno, ahí estuvimos en un conversatorio acerca de las diferentes experiencias, del por qué hacemos esto, del por qué nos gusta subir contenido de formación, de enseñanza, para que las personas puedan utilizar este conocimiento ya sea en su vida profesional, en sus estudios, lo que sea. Yo pensaba subir en estos, en estas horas, un video que estaba haciendo acerca de, del último ransomware, WannaCry, no lo pude completar porque, pues, me llamaron de improviso para que les ayudara en la comunidad, en este conversatorio. Entonces, estaré colocando el video, yo creo que en unas horas o ya mañana, para explicarles un poquito acerca de qué es un ransomware y, en específicamente, lo que toca WannaCry. Eh, pues, esto me lo, me lo pidieron ustedes, ¿no? Ya recibí algún comentario acerca de que querían que les explicara y que les aclarara bien, eh, de qué se trata eso. Aunque yo creo que la mayoría de ustedes ya tiene un conocimiento más o menos, eh, del nivel de saber qué es este tipo de malware. Bueno, eh, bueno, no es más por el momento, eh, les recomiendo que, eh, ya quedan los últimos días de, el concurso de, el drone, para que se, eh, para que participen, aquí en, en la descripción también les voy a dejar, el, el link, para que, para que se suscriban, para que participen, perdón, y no es más, también tengo pendiente la segunda, parte de lo que es, eh, el Windows Bash, eh, que les había prometido acerca de la configuración y la usabilidad y el entorno gráfico en Windows Bash. Eh, lamentablemente, se me, se me dañó el archivo de trabajo del, 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 del editor de, de video. El archivo de trabajo es donde viene configurado y donde viene cortado y pegado todo lo que es del video para ya publicarlo. De hecho, me faltaba una parte, que era la parte hablada, pero se me dañó, entonces me tocó volver a comenzar a editar ese video. Eh, ojalá también mañana lo pueda, lo pueda tener. Entonces, eh, recuerden suscribirse al canal. Suscríbanse. ¿Listo? Bien. Hagan like. Estoy esperando. ¿Ya? Bueno, listo. Y compartan este video. Yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Chao.